Es el mejor compañero, canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que hacerlo pues llorar no es cobardía sino más bien sentimiento y el caballo de mis coplas es un caballo muy bueno allá va por la llanura de tus dos ojitos tiernos entre sus patas del alma voy divisando el tierrero y es tierra venezolana la que levanta hacia el cielo para que hasta Dios conozca como se canta en mi pueblo ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Con esto. Con esto. Con esto. Con esto. Con esto. Sí, señor. Así que se levanta un sombrero, señor. Vamos, Néstor. Un aplauso para Néstor. Esteban. Vamos, su pareja. No es Venezuela. No es Venezuela. Pueden aplaudir, sigan aplaudiendo, no hay problema. Como decíamos, nos despedimos. Yo, yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Y del sol, y del sol, y del sol. La palma. Me arrulló la viva diana de la brisa y del palma. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. El cristal, el cristal. Amo, lloro, canto, dueño. Con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, dueño. Para dar a la rubia, que eres el potro de mi amador. Yo nací en esta ribera, de la garza, de las garzas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Y del sol. Vamos a ver ustedes ahora. Yo. Yo nací en esta ribera del arauca vibrador. Y por eso, como el alma, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. El cristal, el cristal. Amo, canto, dueño. Con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, dueño. Para dar a la rubia, que eres el potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Y de sol en sol. Gracias, Canarias y Venezuela. Somos lo mismo. Gracias. Que Dios me los bendiga. De una caída, del balcón de tus ojos, de una caída. Levantarme no puedo, si no me miras. Si no me miras. Me he levantado, niña, me he levantado. Es señal que tus ojos ya me han mirado. Tengo que darte, en lo que canta un gallo. Tengo que darte, más besos que me invitas. Y en un tomate. Toso que toso, al pasar, al pasar por tu puerta. Toso que toso. Me respiran los aires, que dan tus ojos. Que dan tus ojos, niña, que dan tus ojos, niña. Que dan tus ojos, al pasar por tu puerta. Toso que toso. Eso es tan cierto, niña. Eso es tan cierto, niña. Eso es tan cierto, niña. Como el ave María y el Padre nuestro. Hay un lijarro en la puerta de la iglesia. Hay un lijarro en la puerta de la iglesia. Hay un lijarro en la dama que lo pisa, se casa al año. Hay un lijarro en la puerta de la iglesia. Hay un lijarro en la puerta de la iglesia. Hay un lijarro en la dama que lo pisa, se casa al año. Hay un lijarro en la maíz. ¡Gracias! 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 La malagueña se fue Se fue para Andalucía Se fue para Andalucía Divino Maragueña La próxima bendición La malagueña Mi madre me va a llevar Mi madre me va a llevar Seguía el mar maritero Por las estrellas del norte Sería el maritero Y yo me guío por tus ojos Y eso no me guío lucero Por las estrellas del norte Lo que no quisiera ver Allí va a la despedida Lo que no quisiera ver A mí siempre me ha gustado Con amigos quedar bien Adiós 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz